El personaje se desconoce de su procedencia. Ha tenido una vida muy difícil, una infancia muy dura. ¿Y tú qué miras, payaso? Desde muy pequeñito se le empezó a encender una sed de venganza y una rabia que en este punto en el que estamos lo deja salir sin ningún tipo de freno. ¡Gracias!